Los niños ya se fueron a dormir, está bien, hablemos. No intentes evitar la situación como otras veces. Yo sé que descubriste bien que ya no soy el mismo y que no puedo amarte como ayer, tú lo comprendes. No trato de inventar explicación de qué valdría. Ni es culpa mía si mi corazón ya no te quiere. Tú sabes que en mi vida hay alguien más, lo sabes todo. Que tengo que marchar, pero no sé si es lo mejor. Llegó el momento del adiós. No tengo nada que decir. No tengas pena si me voy, la vida tiene que seguir. No digas nada por favor, los niños pueden despertar. Si preguntaran dónde voy, tú no sabrías qué decir. Las flores del jardín se morirán y habrá otras nuevas. La calma que precede el temporal es más sincera. Sin mí los niños crecerán igual, yo tendré cara. El mundo que queremos detener, vuelve a girar. Desde esta noche tú y yo seremos pasado. Pero antes de irme quiero darte las gracias por nuestros hijos y por lo feliz que me hiciste. Por favor, por favor no llores que no merezco esas lágrimas. No me preguntes cómo sucedió ni cómo es ella. Déjame decirte que yo tengo la culpa. No te pongas triste. No me digas nada porque ya es muy tarde en nuestras vidas. Y hay mucho silencio entre los dos para empezar de nuevo. Y por favor no llores porque al pasar los años, cuando tu vida tenga otro destino, sonreirás confiada de otro brazo. Y ya ni te acordarás de hoy. Pero los niños me necesitarán siempre. Porque tú dejarás de ser mi esposa, pero ellos serán siempre mis hijos. Te puedo pedir un último favor en esta partida. Cuando ellos te pregunten por mí, diré que los quiero mucho, mucho y no les hables mal de mí. Llegó el momento del adiós. No tengo nada que decir. No tengo las penas y me voy. La vida tiene que seguir. No digas nada, por favor. Los niños pueden despertar. Si preguntaran dónde voy, tú no sabrías qué decir. Llegó el momento del adiós. 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 Llegó el momento del adiós.